Tiene otra potranca que se llama la perestroica, hija de Amadeus, en la nunanca de Palestina, una yeguanieta de recorte, tercero, famosa, hija de un delirio famoso. Esta potranca va a ser de las potrancas mejores del mundo, esta potranca tendrá 40 o 50 montadas y tiene 30 meses y ya está preñada de ese potro que acabó de pasar del ámbar. Esta potranca se puede decir que está cerrera, vean esa belleza, color cerrado. Un momento muchacho, y listo Ricardo, hace paso esa potranca, ese fenotipo, ese color, ese brillo que tiene. Muy bien Ricardo, y llévela, y tráiganse otro y que todos los que estén traigan. Sí, mucho.